Corte y ensamble de ventanas con corredera. La ventana es de 1.10 metros de alto por 2 metros de ancho. Corta dos tramos de perfil, contramarco o jamba de 109.5 centímetros en corte recto. Un tramo de 184.3 centímetros. El riel y el riel adicional también se cortarán a 184.3 centímetros, ya que hay que considerar el ancho del marco. Para la corrediza, corta dos tramos de cerco liso y dos de traslape con longitud de 101.9 centímetros con cortes en forma recta. Dos tramos de cabezal y dos de soclo con longitud de 92.9 centímetros, ya que se considera el ancho del contramarco. El vidrio será de 103.4 de alto por 94.4 de ancho, con rebase de 1.5 centímetros en ambos lados del vidrio. Esto sirve como pestañas para embonar en los perfiles, quedando cada rebase de 7.5 milímetros por lado. Ensamblado Primero, une el perfil riel con el perfil riel adicional. Marca los puntos de perforación a una distancia de 20 centímetros de cada extremo y a 53.3 centímetros aproximadamente de distancia de cada marca de los extremos. Realiza cuatro perforaciones para afianzar un perfil con otro. Coloca el riel adicional, haciéndolo coincidir con el límite del perfil riel y afiánzalo con las pinzas de presión. Remáchalos para que queden unidos. Al perfil contramarco o jamba, marca a 20 centímetros de cada extremo. Haz perforaciones al centro del ancho del perfil. También llevarán una perforación más a la mitad. Haz lo mismo con el riel, con orificios en cada lado donde se instalará. En ensambles rectos, debes realizar cortes del perfil, de manera que permita el acoplamiento. Después, debes insertar en cada extremo de los perfiles a unir las escuadras de unión. Marca los orificios y perfora. Realiza las perforaciones de las jaladeras, instalándolas a la mitad del cerco liso y remáchalas. En el soclo, realiza orificios de las carretillas a 20 centímetros de cada extremo y remáchalas. Ensamble de la ventana. Une un cerco liso con un soclo en la parte baja, las carretillas viendo hacia abajo y la jaladera del lado izquierdo y viendo hacia ti. Une este soclo con un traslape. La pestaña de este debe quedar viendo al lado contrario de cómo está la jaladera. Introduce el vidrio. Instala el empaque en su sitio. Pon el empaque faltante en el soclo cabezal y únelo con el cerco liso y el traslape, remachándolo en las escuadras. Haz lo mismo para la segunda ventana. Ensambla el marco. Une los perfiles contra marco o jamba laterales con el superior. A ellos, une el perfil riel con riel adicional. Instala la felpa en todo el marco. Colocación. Primero el marco. Coloca la estructura en el sitio. Hazla coincidir con los orificios hechos en cada lado. Ubica el riel en la parte baja y la felpa de este viendo hacia afuera. Pon los tornillos en todos los orificios y aprieta casi al llegue. Calza con las cuñas y nivela el marco. Para ello, utiliza la herramienta nivel, ubicándolo sobre el riel. Ya nivelado, aprieta todos los tornillos de manera firme y quita las cuñas. Ahora las ventanas. Coloca la hoja fija en el riel exterior. La pestaña de traslape debe quedar viendo hacia ti, hacia el interior. Debes perforar el marco en la parte inferior y superior para atornillar los retenes y así fijar la hoja. Instala la hoja móvil viendo en contra de la pestaña del traslape sobre el riel más cercano a ti. La jaladera debe estar a tu lado izquierdo. Carga la ventana, sacando la parte baja por el espacio y la parte alta, haciéndola coincidir con la primer guía, la más cercana a ti. Jala la ventana hacia arriba para que se inserte en el canal y haz coincidir las carretillas con el primer riel, el más cercano a ti. Una vez montado, córrela para verificar que todo está bien y ubícala hasta el extremo izquierdo. Finalmente, rellena orificios con espuma de poliobretano. Una vez que seca, elimina el excedente, de ser posible en ambos lados de la ventana, auxiliándote de lana baja tratando de hacer cortes guiados con el marco. Lista la ventana corrediza.